Buenas tardes, señores. Tenga usted mucho cuidado con las brumitas pesas, ¿eh? Y échele un ojo aquí a la señora, a ver si se le ha roto algo. Un momento, quieto ahí. No me gusta ni un pelo el nota este. Cachéalo, ¿eh? Arriba las manos, listo. ¿Qué? ¿Puedo ocuparme ya de la enferma? Sí, sí, sí. Por favor, colóquenla sobre el mostrador. ¿Quién? Ustedes, ustedes. ¿Cuánto me has hecho, niña? No sé, teníamos una báscula en el baño, pero de repente una mañana desapareció. Venga, dale, ya. Que no he comido más que un bocate de pipa, colega. De saber esto, pedimos que nos dejen una grúa a tronco. Va. Vamos a la puerta, chaval. Apártense, por favor. Bien, tengo que hacer un reconocimiento. Vamos a la puerta, no voy a ser que además de ser enfermero no tengo susto, ¿eh? Vamos a la puerta. Vaya, ha recuperado el conocimiento. Vaya, ha recuperado el conocimiento. ¿Qué te crees que me la ibas a dar? ¡Ladrones de mierda! Pero tía, ¿qué le ha hecho usted? ¿No ve que es un médico? ¿Qué le han traído ellos? Uy, hija, pues yo me creí que era uno de ellos, como... ¡Como le he visto la pistola! ¡Manos arriba! ¡Arriba! Y esto no es un atraco. Y el que se va a rezar, que rece. Que os vais a ir juntitos para el otro barrio. Claro que muy juntitos. ¡Pero tía, ¿qué ha hecho? ¿No ves si yo tenía yo la pipa de la buena cabeza? Tú tranqui, tío. Vale, como tú vas de allí bien rápido, pero a mí no me da tiempo ni de pensar dónde coño tenía el suco. ¡Venga, tírate de la moto! ¡Ay, Dios mío! Pero con el miedo que me han dado a mí siempre las armas. Si las de mi difunto no me atrevía ni a tocarlas, aunque me dijera que estaban sin balas. ¡Que ya se sabe! ¡Que el demonio las carga! Desde la radio del coche patrulla. Que ya no nos quieren robar. Solo quieren irse y que no les cojan. Si son buenas personas. Es que se den el tiroteo. Hasta llamaron a un médico para usted. ¿Que somos las personas estos degenerados? ¡Pero tú eres tonta, hijita! ¿Hay algún herido? Así os salga un forúnculo en todo el culo, que nos podéis sentar en todo el año. Y usted que los vea con los ojos en las manos. Tú tranqui, colega, y el loro de este, que fíjate lo que nos han mandado. Ya te dije que olía a Madero que apestaba. Sí, sí. Así que casi podemos decir que aquí Juana la loca nos ha salvado la vida. Claro que después por poco nos cepilla. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Está usted bien, doctor? ¿Eh? ¿Está usted bien? ¡Conteste! ¡El poli está durmiendo la mona! Y usted callaíta, que las carga el diablo. Trae, niña. Cuidaito, jefe, ¿eh? Cuidaito, juen. Du Gracias.